Un ex marín ciego con trauma posguerra, cría a su hija en el bosque y la entrena para sobrevivir hasta que su paz es perturbada por una banda de malandros. Sin embargo, no todo es lo que parece y un gran secreto sale a la luz. Esto es, recapitulando, ando. El día de hoy, te voy a explicar un thriller film, de drama y horror titulado, No respires, segunda parte. Este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho. Primeramente, vemos una escena de una casa en llamas y una niña que desvaría por la calle hasta caer desmayada. Pasados 8 años, vemos a la niña correr de un enorme perro que al parecer es muy lento ya que nunca la alcanza. Todo esto forma parte de un ejercicio de entrenamiento para, Fénix, por parte de quien parece ser su padre, al cual llamaremos anciano ciego. A continuación, se nos introduce a Hernández, que también es un excombatiente y alguien en quien el anciano ciego confía. Ella le hace recados al anciano y de vez en cuando, se lleva a Fénix al pueblo. En el pueblo, mientras Hernández hace cosas con plantas, vemos a Fénix en los columpios imaginando que interactúa con unos niños de un albergue infantil. Pero la realidad es que no tiene amigos. Antes de irse, Fénix quiere ir al baño, pero cuando sale vemos a un hombre acosador que le espera y le dice cosas raras que le diría un acosador a una niña. Afortunadamente, el perro del anciano llega al rescate y Fénix puede volver a casa con Hernández. Más tarde ese mismo día, Fénix le reprocha a su padre por no dejarla ser una niña normal y expresa que quiere ir a la escuela como los otros niños, a lo que el anciano ciego se niega y Fénix se enoja con él. Cuando Hernández se dispone a regresar al pueblo, una camioneta obstaculiza el camino. Hernández baja y se da cuenta que es el hombre del baño. Ellos advierten también ser excombatientes de Irak y acceden a mover su auto. Hernández sospecha y decide llamar a la policía, pero repentinamente uno de los hombres, que se había colado en su auto, la ataca y asesina. Una vez en la casa del anciano ciego, éste se dispone a alimentar a su perrito y procede a llamarlo. Al ver que su perro no se pronuncia decide ir a buscarlo. Cuando el anciano sale, los malandros aprovechan e ingresan a la casa. La niña está en su habitación y al escuchar pasos que no son los de su padre se esconde bajo la cama. Mientras tanto, el anciano encuentra a su perrito en el bosque balaseado y se lamenta. Uno de los malandros busca a Fénix, pero en lugar de revisar bien, permite que la niña se escape y después de unas escenas bastante tensas la niña intenta escapar por la puerta, pero es sorprendida por uno de los malandros al cual llamaremos el melenas. De repente, llega el anciano al rescate y atraviesa la puerta con sus brazos atacando al melenas, mientras le indica a Fénix que se esconde en la caja del sótano. El anciano se oculta en el garaje y se cura sus heridas con pegamento. Uno de los malandros entra al garaje buscándolo, este a pesar de ser ciego y considerando que si se equivoca por medio centímetro va a ser descubierto, lo hace muy bien y sorprende al malandro, pegándole la boca y la nariz con pegamento para asfixiarlo. El melenas lo encuentra y decide abrir un hoyo en su mejilla con un desarmador, en lugar de abrirle directamente la boca, lo cual hace el mismo segundos después. De vuelta en el sótano, uno de los malandros pretende llenar la caja con agua para que la niña se vea obligada a abrir la puerta. Como son tan malos vigías, el anciano lo sorprende y se cuela dentro del sótano. El malandro se percata de esto y decide amenazarlo con electrocutar a Fénix y no se muestra. El anciano ciego le lanza una lata de gas inflamable para evitar que el malandro use su arma y al dar este un paso en falso, el anciano aparece y se bate en a duelo. Al principio el anciano da una buena pelea, pero le terminan dando una madriza. Cuando el malandro se confía, el anciano toma el cable de electricidad, se escuda con una mesa de metal y hace que el cable genere chispa y por ende una explosión a causa del gas. El malandro muere calcinado y el anciano voltea la caja para que Fénix salga. A la casa llega el jefe de los malandros y deciden derribar la puerta del sótano, pero este al parecer tiene una salida secreta al invernadero y ambos se esconden allí. Los malandros los buscan, y el jefe malandro le dice a la niña que el anciano ciego no es quien dice ser y que le ha estado mintiendo. El anciano se exacerba, sale de su escondite y lo ataca, pero es rápidamente reducido y justo antes de que le disparen, Fénix lo salva. El jefe de los malandros, alega que es el padre de Fénix, revelando su mechón blanco, rasgo que comparte con Fénix y que ésta heredó, y comenta que en su hogar hubo un incendio por el cual él fue culpado y fue a prisión ocho años. También revela que el anciano ciego se la robó y la crió como su hija. De pronto, al anciano ciego le da un segundo aire y se escapa como el mismísimo Flash. El jefe malandro ordena a Cara de Pegamento que lleve a la niña al auto mientras ellos cazan al anciano ciego. La niña le apuñala la pierna y antes de que Cara de Pegamento le enseñe modales, llega Anciano Ciego Man y lo asesina brutalmente enfrente de la niña, quien suplica que lo deje por favor. Al escuchar sus gritos, los malandros se dan cuenta dónde están. El anciano ciego escapa con la niña a la casa y antes de subir al ático, Fénix le cuestiona si lo que dijo el jefe de los malandros era cierto. El anciano no responde y los malandros envían un perro a cazar al hombre. El anciano, que asesinó a sangre fría a muchas personas, es incapaz de matar el perrito, como debe ser, y se encierra en el ático mientras Fénix escapa. El anciano decide finalmente romper su promesa de no hacerle daño a los perritos, pero resulta incapaz de hacerlo. Fénix sube al techo de la casa y logra bajar hacia su libertad, pero lo piensa y vuelve a ayudar al anciano ciego a lo que es capturada. El anciano logra contener al perro y los malandros en lugar de subir y pegarle un tiro, deciden incendiar la casa. Uno de los malandros, al cual llamaremos malandro animalista, le dice al jefe que el perro aún está adentro. Al jefe malandro le vale madre si aún así quiere incendiar la casa. Todo arde y ellos se van, dejando al anciano atrapado en lugar de asegurarse de que sí está muerto. El anciano libera al perrito y este escapa, dejándonos tranquilos. Sin embargo, el anciano no puede salir y se ve obligado a saltar, pero como es un super anciano no le pasa nada. Seguidamente vemos a Fénix despertando, su supuesto padre y jefe de los malandros la reconforta diciéndole que es una persona libre ahora. Fénix quiere saber de su pasado y pregunta por el nombre de su madre, por su fecha de cumpleaños y si tiene hermanos. El jefe malandro responde todas sus dudas y le confiesa que su nombre real es Tara. Tara pregunta por el anciano ciego y jefe malandro dice que le dio su merecido. Al escuchar esto, Tara decide irse, pero cuando está a punto de cruzar la puerta, reconoce una canción que su madre solía cantarle de pequeña. Tara voltea y vemos a su madre Jocelyn, en silla de ruedas feliz de volverla a ver. Ambas se abrazan y lloran y todo eso. En la escena siguiente, Jocelyn le muestra fotos de su pasado a Tara, pero parece estar enferma de gravedad. Ellos explican que tenían una cocina de, sustancias especiales, en el sótano y durante el incendio, el humo de los químicos afectó sus pulmones para siempre. Jocelyn le comenta a Tara necesitar un trasplante de corazón, pero este debe ser de un pariente cercano por lo que intenta convencer a Tara de entregárselo. Tara duda, pero se desmaya ya que fue drogada con algo que bebió. De vuelta con el anciano ciego, vemos su hogar destruido y a su lado lo acompaña el perro de los malandros quien decide ser su mejor amigo desde ahora. El anciano se arma de valor, y armas que aparentemente guardaba en su camioneta como todo ciudadano americano promedio, y con la guía del perrito va a buscar a los malandros. En la casa malandra, Tara se despierta mientras vemos a un doctor clandestino que va a realizar la cirugía a sangre fría, ya que el corazón de Tara no durará mucho sin el equipo apropiado y debe sacárselo mientras ésta aún respira. Afuera, el malandro animalista se cuestiona si lo que hacen es correcto o no. A lo que el melenas responde que si la cocinera muere, el negocio se termina y ellos también. De repente la electricidad se va y los malandros se dispersan para ver qué pasó. El melenas reestablece la electricidad, pero el anciano resultó estar ahí todo el tiempo, ya que si se queda quieto se hace invisible. En lugar de pedir ayuda, el melenas comienza a pelear con el anciano derribándolo. Cuando está por terminar con él, éste lo hace tragar unos objetos metálicos y el melenas se atraganta, a lo que el anciano ciego termina con él a martillazos. Los malandros reconocen que el anciano ciego les llegó al rancho. El jefe malandro ve al perrito llegar, le dispara pero falla, e hipócritamente lo acusa de desleal. La cirugía debe ser detenida y el jefe malandro le dice al doctor clandestino que se lleve a la niña y empaque sus cosas. A continuación, indica a sus subordinados que encuentren al anciano ciego. Acto seguido todos lo encuentran muerto en un charco. Pero era una trampa y el anciano ciego los asesina a todos excepto al malandro animalista que no se movió. Éste le comenta al anciano ciego que planean asesinar a la niña lo cual no está de acuerdo. También le indica que están a punto de escapar y cómo alcanzarlos. En medio de la oscuridad, el doctor clandestino decide escapar del jefe malandro, pero se encuentra al anciano ciego y podemos escuchar cómo lo asesina en la oscuridad. El jefe de los malandros decide ir por él y disparar muchas veces para revelar su ubicación. El anciano ciego tenía bombas de humo que se activan automáticamente. Todo queda cubierto en humo y el anciano comienza a atacar al jefe de los malandros, ahora en igualdad de condiciones. El jefe malandro dispara al azar y el anciano se queja. Éste sigue el sonido de su voz quejándose, para darse cuenta que le disparó a su mujer Yoselin. El anciano ciego ataca al jefe malandro, y Yoselin sin vida comienza a rodar hacia la piscina esposada a Tara. El cuerpo de Yoselin cuelga del borde de la piscina y Tara se rehúsa a caer, viéndose obligada a cortar el brazo de Yoselin para liberarse. Un medio algo extremo, ya que la piscina no era tan profunda y probablemente hubiera sobrevivido y Yoselin hubiera amortiguado su caída. Igualmente, esto pasa y Tara cae a la piscina. De repente, el perrito llega para enseñarle una lección al jefe mafioso y cobrar venganza. Éste lo encierra y el anciano le destruye sus ojos mientras expresa que ahora va a ver lo mismo que él ve. La niña sale de la piscina y el viejo le insiste en que no se acerque, confesándole que lo que dijo el jefe malandro era cierto. Incluso confesó algunos de los crímenes que cometió en el pasado como secuestro, asesinato y violación. Finalmente le grita y Tara se retira asustada. Sin embargo, el jefe malandro aún no está derrotado y lo apuñala por la espalda. Pero justo antes de cortarle el cuello al anciano, es atravesado por Clara y su machete. Cayendo éste a la piscina con Yoselin, Tara pone en su regazo la cabeza del anciano, mientras éste muere y acepta su destino. Al terminar la película, vemos a la niña haciéndose amiga de los niños del orfanato y presentándose como Fénix. Moraleja, sin importar que tan malo seas, nunca maltrates a un perrito ni a ningún otro animalito. La escena post créditos y cuando todos pensamos que ese fue el final del anciano ciego, vemos al perrito lambiendo su mano y éste reaccionando a ello, lo que nos confirma que es inmortal y la saga queda abierta para una tercera parte. Si el video te gustó, considera suscribirte y activar la campanita. Deja tu like y nos vemos en la próxima. Gracias por ver.